Seguimos con las elecciones aquí en la Florida, los votantes hispanos respaldan al gobernador Ron DeSantis sobre el demócrata Charlie Christ e incluso apoyan la decisión de republicano de llevar a migrantes a Martha's Vineyard, según una nueva encuesta de Telemundo y LX News. DeSantis supera a Christ con un 51% frente a un 44% que mantiene Christ en todo el estado, entre los latinos y también la mayoría aprueba el trabajo que está haciendo el gobernador en comparación con quienes no lo respaldan. La encuesta bilingüe fue hecha entre 625 probables votantes hispanos del 17 al 22 de octubre pasados con un margen de error de 4 puntos porcentuales. Y por supuesto los invitamos a participar y entrar a planificatuvoto.com para más información.